De México al Natural y Natural México, desde la Ciudad de México, desde los barrios de Iztapalapa, en Semana Santa 2024. Aquí vienen los ladrones. Y aquí viene Barrabás, por 20 monedas de oro. Este es Barrabás. Que los que prefirieron a un ratero asesino y violador que en lugar de Jesús de Nazaret.